Invocación a la Virgen María. Comenzaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos alegramos contigo María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa del Espíritu Santo, Inmaculado Lirio de la Gloriosa e Inmutable Trinidad, Rosa llena de fragancia celestial, Virgen excelsa y fiel, que diste a luz y alimentaste al Rey del Universo, Reina de los Mártires, atravesada por una espada de dolor, Reina del Universo, que recibiste todo poder sobre los cielos y la tierra, Reina de nuestro corazón, vida, dulzura y esperanza nuestra, Madre amable, Madre admirable, Madre de misericordia, alabamos a tu esposo San José, a tu padre San Joaquín, A tu madre Santa Ana, a tu ángel San Gabriel, damos gracias al Padre que te eligió, al Hijo que te amó, al Espíritu Santo que te desposó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Muchas gracias por orar con nosotros, no olvides suscribirte, bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente, bendecido día para todos.